¿Qué es eso? En el proyecto de ley que estamos votando, pero él ocupaba una carta y nos trajo una carta que nos puso a todos los señores diputados aquí. Y dijo, cuentan con los votos del Frente Amplio para votar el proyecto. Y hoy viene a decirnos que aparecieron otras excusas, que hay otras dudas, que aquí hay que traer al Ministro de Obras Públicas y Transportes, de que aquí prácticamente hay que volver a interpelar a un Ministro cuando estamos ya en momentos de votación. Y no hemos votado mañana porque se publicó ayer. Y entonces se ha definido que se vota el lunes y el miércoles. Venir a decirle en este momento, como lo dice el compañero Ani Hailey, después de, vean esta fecha, 3 de junio de 2013, que ingresó el proyecto aquí, que ingresó el contrato de préstamo aquí, 3 de junio de 2013. Han pasado 18 meses el proyecto en esta Asamblea Legislativa. Tenemos exactamente nosotros desde mayo a hoy, de haber asumido nuestras responsabilidades aquí. Aquí tuvimos tres horas a un Ministro, al Ministro de Obras Públicas. ¿Por qué no le dicen a los costarricenses que mejor van a cambiar de opinión y que van a votar en contra de Ruta 32? ¿Por qué no le dicen a ustedes que son aliados del gobierno, que están cogobernando con el gobierno, que quite al Ministro de Obras Públicas y Transportes? Y dígaselo. Pero ahí no, no vienen a nosotros aquí, para lo que se llama, como decimos en buen tico, operación en barraos todos, traigamos a un Ministro al Plenario Legislativo cuando faltan cinco días para votar. Más respeto, Costa Rica. Yo creo que, la verdad, Presidente, con Costa Rica no se juega. Y frente amplio, por favor. Por favor, aquí la cosa es seria. Ya estamos para votar y ya no estamos para traer a más ministros.